Cuidado, la Liga, llegan sobres, llegan sobres, están llegando, se mete la carta, cuidado, cuidado, nervios, escudos, escudos, aguanta, 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 gigantes no estaba porque ya estaba dentro, de locos, de locos, 5, 4, 3, 2, 1, es el momento. Es el momento, avisen a todos sus amigos de la Kings, porque si, están llegando sobres.